¡Qué lejos estás! Y nada que ver Y tras el cristal Me vuelvo a esperar Que anoche está a las diez Y te vuelvo a besar Y me pueda colgar Entre el ombligo y tu piel Y volver a beber Y notar que tus piernas me apresan Y ver que tus tetas me llaman Tú y yo y el sol Y nada que hacer es mejor Que ver llegar Las horas del mar sin más Sin nada mejor en que pensar En no hacer nada Nada de nada Ya me la suda, ya me repara Ya sé que todo es mentira Menos tus caricias, menos tus palabras Menos tus miradas Hoy voy a consumir Trocitos de ti Voy a ser feliz Hoy, hoy Voy a consumir Todo mi jardín Contigo o sin ti Contigo o sin ti Hoy, hoy Voy a consumir Hoy, hoy, hoy Trocitos de ti Voy a ser feliz Hoy, hoy, hoy Voy a consumir Todo mi jardín Contigo o sin ti Tú y yo y el sol Y nada que hacer Mejor que ver llegar Las horas del mar sin más Sin nada mejor en que pensar En no hacer nada Nada de nada Ya me la suda, ya me repara Ya sé que todo es mentira Menos tus caricias, menos tus palabras Menos tus miradas Hoy Que sí Que sí Que sí Que sí Hoy Voy a consumir Trocitos de ti Voy a ser feliz Hoy, hoy, hoy Voy a consumir Todo mi jardín Contigo o sin ti Contigo o sin ti Contigo o sin ti antas por chines Porque te gusta Total mi jardín Mi jornal Mira y Todo mi jardín Con tutora Bueno, cu fraudulence Equipo o sin ti Con para Gracias por ver el video.